Devil May Cry 5 Devil May Cry 5 supone el regreso por la puerta grande de la veterana saga de Capcom, ofreciéndonos un nuevo hack and slash que nos llevará a librar infinidad de combates a lo largo de una serie de niveles muy lineales en los que lo único que realmente importa es batallar sin descanso. Evidentemente, hay un buen puñado de secretos para encontrar, pero la exploración no deja de ser algo secundario. Una de sus características más llamativas la tenemos en el hecho de que la campaña nos llevará a controlar a tres personajes completamente diferentes, cada uno con sus propios estilos de combate y habilidades únicas. De este modo, nos pondremos nuevamente a los mandos de Dante y Nero, así como del misterioso V, algo que no es opcional, pues manejaremos a uno u otro según dicte la historia. A nivel jugable estamos ante un título prácticamente impecable y que nos ofrece una ingente cantidad de posibilidades y herramientas para que podamos crear combos hasta sin proponérnoslo, ya que nos permite enlazar casi todos nuestros movimientos y ataques de multitud de formas diferentes. Tanto es así, que a efectos prácticos podríamos decir que los límites solo los pone nuestra creatividad y habilidad. El mérito es doble cuando nos damos cuenta de lo accesible que resulta incluso a pesar de usar todos y cada uno de los botones del mando. Cualquier técnica de nuestra lista de movimientos se realiza con comandos muy sencillos y enlazar una tras otra para crear combos es algo tan orgánico y natural que para cuando nos queramos dar cuenta ya estaremos haciendo todo tipo de brigerías. Por supuesto, huelga decir que esta es solo la punta del iceberg, ya que dominar a los tres personajes en su totalidad es algo que nos puede llevar muchísimas horas de juego. Respecto a las características de cada uno de sus protagonistas, decir que Nero ha sufrido un rediseño que hace de él un héroe mucho más disfrutable y satisfactorio que antes. Si bien sigue haciendo uso de su espada y pistola para combatir, ahora también suma una serie de brazos protésicos con multitud de efectos diferentes. Hay muchísimos distintos y todos ellos cuentan con un movimiento normal y otro cargado, así que podéis haceros una buena idea de la cantidad de posibilidades distintas que nos ofrecen a la hora de combinarlos con nuestros ataques habituales. Eso sí, sus usos son limitados y si nos golpean al utilizarlos lo perderemos, algo que también ocurre tras lanzar el movimiento de carga, lo que evitará que abusemos de ellos. Otro detalle muy importante es que no tendremos todas las posibilidades de Nero hasta la segunda vuelta, momento en el que pasa a convertirse en un personaje mucho más interesante y divertido. Por su parte, V nos plantea algo completamente diferente y muy atípico, ya que no pelea de forma directa y solo puede dañar a sus enemigos invocando a sus dos mascotas, Shadow y Griffon, una pantera y un pájaro respectivamente, estando la primera especializada en el combate cuerpo-cuerpo y el segundo en los ataques a distancia. Lo interesante es que ellos no pueden rematar a las criaturas del inframundo que saldrán a nuestro paso, algo que tendremos que hacer con el propio V cuando la vitalidad de los enemigos caiga a un cierto nivel y nos indiquen que son susceptibles de ser eliminados. Además, si conseguimos rellenar nuestro medidor de Devil Trigger, podremos invocar temporalmente a Nightmare, un poderosísimo golem capaz de arrasar todo lo que haya en pantalla en un abrir y cerrar de ojos. Como veis, en esencia es como controlar a tres personajes a la vez, ofreciéndonos un estilo de combate muy único y llamativo que no será necesariamente del agrado de todo el mundo, pero que aporta algo diferente y muy satisfactorio una vez se le pilla el punto adecuado. Para el final hemos dejado a Dante, quien es sin duda uno de los mejores personajes que hemos tenido el gusto de controlar en videojuego alguno. Tal y como era de esperar, es el más clásico de todos y con él se recupera la jugabilidad tradicional de la serie, bebiendo directamente de lo visto en Devil May Cry 3 y 4. De esta manera, volveremos a disfrutar de sus cuatro estilos de combate y de sus numerosas armas, tanto cuerpo a cuerpo como a distancia, pudiendo intercambiarlas con tan solo pulsar un botón. Sumad de que su lista de movimientos se ha ampliado considerablemente y que algunas de las herramientas de su arsenal cuentan como varias armas en una, y os podréis hacer una idea de la auténtica locura ante la que nos encontramos, con infinidad de posibles combinaciones que pueden cambiarse al vuelo para crear algunos de los combos más espectaculares y técnicos que hayáis visto nunca. La idea de tener tres personajes bien diferenciados y con sus propios estilos no podemos decir que nos desagrade, pero la forma en la que se ha llevado a la práctica no nos ha terminado de cuajar, ya que la campaña se siente demasiado fragmentada al limitar el número de niveles que podemos jugar con cada uno. Lo que sí que nos ha gustado mucho es el desarrollo de la aventura y el sistema de progresión. No hay nivel en el que no nos presenten nuevos enemigos o nos den nuevas armas y mecánicas de juego, por lo que siempre es capaz de sorprendernos y de mantener las cosas frescas para que nunca nos aburramos de combatir. Además, también ampliaremos nuestro repertorio de técnicas comprando nuevos movimientos con las gemas rojas que recojan, así que la sensación de progreso es constante. En total, completar por primera vez la aventura principal nos llevará entre 8 y 10 horas, aunque claro, se trata de un juego enormemente rejugable que nos animará a completarlo una vez tras otra en las dificultades adicionales que vayamos desbloqueando. Y si encima pretendemos sacar el rango S en todas las misiones, podéis dar por hecho que tenéis diversión asegurada para semanas. Tampoco podemos ponerle ni una sola pega a su apartado gráfico, simplemente de lo más bruto que hemos visto en esta generación, con unos modelados de personajes detalladísimos y unas expresiones faciales que no pararán de dejarnos con la boca abierta cada paso que demos, por no mencionar sus impresionantes animaciones, de una complejidad y fluidez sin igual. A destacar también su sistema de iluminación y sus efectos gráficos, principales culpables de convertir ciertas batallas en algo solo comparable a las mejores películas de acción. Y por si fuese poco, todo se mueve a 60 imágenes por segundo. Finalmente, el sonido nos regala una banda sonora brillante y de una calidad altísima, capaz de alternar sin problema alguno temas de corte épico y orquestal con otros mucho más cañeros y rockeros. Además, no solo es variada y extensa, sino que también se comporta de forma dinámica durante las partidas, incrementando su intensidad a medida que ampliamos nuestros combos y aumentamos nuestro rango durante las batallas. Los efectos también son de primer nivel, y el doblaje nos permite seleccionar entre el inglés y el japonés, ambos con voces muy bien escogidas y unas interpretaciones realmente convincentes. Por supuesto, todos los textos están debidamente traducidos al español. Como dijimos al principio de este vídeo, Devil May Cry 5 supone el regreso por la puerta grande de una de las sagas más importantes y carismáticas de Capcom. Se trata de un título que nos da justo lo que promete, un sistema de combate repleto de posibilidades, una gran rejugabilidad y muchísimos demonios a los que laminar y agujerear sin piedad mientras nos lo pasamos en grande creando todo tipo de espectaculares combos y nos recreábamos con su apabullante apartado audiovisual. Sin duda, uno de los mejores hack and slash de los últimos años y una compra imprescindible para cualquier amante de los buenos juegos de acción. No os lo perdáis. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.